Bueno, nosotros nos dicen muchas veces que estemos a la altura, que defendamos el derecho de decidir. Nosotros lo que decimos a todos los sectores soberanistas es que defiendan la soberanía del país. Y la soberanía del país está siendo atacada a diario por parte del gobierno también de Cummergéns de Unión. Por parte del gobierno de Rajoy sí, pero por parte del gobierno de Artur Mas también. Lo hacen cuando privatizan el agua o lo hacen cuando recortan en sanidad para ofrecer los mismos servicios que han recortado a la sanidad privada. Por tanto, hoy hay un ataque a la soberanía, a la soberanía cotidiana, a la soberanía en materia de agua, en materia sanitaria o en derechos sociales por parte de Artur Mas. Y nosotros lo que emplazamos es a los sectores soberanistas que nos interpelan a que reaccionen, a que defiendan la soberanía y el país cuando Artur Mas privatiza el país y hace que la soberanía quede en manos privadas. A nosotros muy sovint se nos interpela, ¿no? Se nos interpela dient a ver si esteu en la consulta, ¿no? A ver si esteu a l'alçada. Nosaltres ens veiem amb l'obligació avui d'interpelar. D'interpelar els sectors soviranistes perquè defensin la soberanía del país. Perquè avui la soberanía del país no només l'ataca a Madrid, l'ataca al govern de la Generalitat quan privatitza l'aigua o quan inicia processos de privatització en matèria de salut. Quan retalla l'X als hospitals públics un 15%, però augmenta en càpia la contractació en un 78%. Llavors, de la mateixa manera que nosaltres ens interpel·len i ens diuen, estigueu a l'alçada de defensar el dret a decidir, i nosaltres no hem fallat un sol dia. Nosaltres, a forma molt solemne, volem demanar als sectors soviranistes, a tots els sectors soviranistes, que defensin la soviranía del país quan la soviranía del país l'ataca a Convergència i Unió.